Hacemos la entrega formal de este equipo de seguridad Y bueno, pues están Cascos de seguridad Pues aquí están, no sé cuándo sean, pero son los necesarios Bates de pie y de carnazo ¿Dónde estamos, Bates? Acá está la mano Muy bien, pinzas para intensidad Ahí están Muy bien Bates de fuerza Acá está la mano Queremos hacer la entrega formal a este equipo de seguridad Y bueno, pues decirles que siempre estaremos trabajando conjuntamente Para ser la parte de más productivos Para que podamos estar siguiendo mejor documentos El compromiso que hemos adquirido todos con un equipo Porque el equipo no es personal sindicalizado y personal de confianza El equipo es un grupo de servidores públicos De servidores de los ingreses Juntos tratando de hacer mejor las cosas Y luego hacer una mejor agencia de seguridad Y el día de hoy me entrega a este equipo Pues bueno, sabemos que brindaremos una consecución Estaremos haciendo de todas las cosas Y seguiremos trabajando como lo hemos hecho Así que aquí están en equipo Gracias por suerte Gracias por suerte Gracias por suerte Gracias por suerte Por favor, aquí hacemos el momento Mando El casco Y el material también A ver Cuánto tiene ¿Verdad? 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 Gracias por suerte Los muchachos de Androfín Nos van a agradecer En todos los departamentos La intención es que nuestros compañeros Seguimos Y que nos salen a la guardia Es que todos sabemos De nombre de ellos Y reconocemos A la misma vez En los puestos Haciendo el ejemplamento Para vivir En lo que más puede En lo personal Y como Pues seguimos trabajando conjuntamente, seguimos sumando esfuerzos todos y cada uno de los empleados que los mantenses para dar un mejor servicio. Y bueno, pues qué bueno que siempre ha habido esa actitud, esa buena edición para trabajar así. Y seguiremos conjuntando los esfuerzos para así. Muchas gracias. Bueno, aplauso.